Hola amigos, sean bienvenidos a Zoramaru Vlogs una vez más. En esta ocasión les traigo un video bastante distinto al canal. Como sabrán, hay varios videos de Yu-Gi-Oh! en mi canal, hablando del juego de cartas en sí. Pero nunca había hablado del manga o del anime. Y la verdad es que va a ser algo bastante interesante, ya que no muchos Yu-Gi-Tubers hablan sobre esto. En este video en específico, voy a estar hablando de algunos segmentos del manga. La verdad es que el escritor Kazuki Takahashi, al principio no pensó que esto iba a ser un juego de cartas. Al principio, él únicamente quería escribir un manga que fuera de terror, que fuera cerca de juegos y que tuviera que ver con la cultura egipcia. En el anime de Yu-Gi-Oh! había algo a lo que le llamaban juegos de sombras. Esto solamente pasaba en la serie transmitida en Estados Unidos. Ya que en Japón, en lugar de los juegos de las sombras, quienes perdían los duelos, morían. Pero en el manga sí existe el concepto de los juegos de las sombras, incluso en Japón. Solamente que no es como en el anime. Los juegos de las sombras son como juegos más místicos. Pero ahorita vamos a empezar a hablar más específicamente de cada uno de ellos. Sin más que añadir, vamos a hablar de los 7 juegos de las sombras más terroríficos en el primer tomo del manga de Yu-Gi-Oh! Del séptimo puesto, la verdad es que no voy a hablar mucho, ya que no es tan interesante como los puestos siguientes. En el séptimo puesto tenemos el juego de las sombras, que de hecho no es tan un juego de las sombras como es simplemente un truco que hace Yami Yu-Gi. Bueno, es el capítulo de The Face of Truth o La Cara de la Verdad. El truco aquí es que la maestra de Yu-Gi iba a revelar un secreto de su amigo Tristan. Aquí básicamente el truco que hace Yami Yu-Gi es quitarle el maquillaje a la maestra para mostrar cómo es ella verdaderamente. Pero el truco lo hace haciendo que el maquillaje se le cayera como piezas de rompecabezas. En sexto lugar tengo el juego de las sombras del capítulo Lying Eyes o Ojos Mentirosos. Durante ese capítulo una televisora había ido a la escuela de Domino, que es a la escuela que va a este Yu-Gi. Y el reportero pide que haya una escena de bullies y básicamente se encuentra a Yu-Gi y le pide a uno de sus asistentes que golpee a Yu-Gi para grabarlo e incluirlo en su documental. Ya en la noche, antes de que puedan entregar la cinta, este Yami Yu-Gi va y reta al reportero a un juego de las sombras. Esta vez se trata de tirar un dado y el que saque el número mayor gana. En ese caso, si ambos empatan, el reportero va a ganar. Entonces Yu-Gi tira su dado y saca 6 y le dice al reportero, es su turno. Y el reportero le dice que cómo va a ser, si ya sacó 6 y si empatan, él va a ganar, no es necesario. Lo sigue molestando hasta que en un punto el reportero se enoja y lanza el dado a la cara de Yu-Gi. Y cuando cae el dado, se muestra que cae en el 1. Pero Yami Yu-Gi le dice que voltea a ver y el dado, cuando golpeó la cara de Yu-Gi, se separó y cayó la otra cara en 6, haciendo que sea 7. En ese caso, el reportero pierde y el penalty game o el castigo que le toca es algo llamado ilusión del mosaico. El cual hace que el reportero, de ahora en adelante, vea todo en forma de mosaico, como si de una televisión de mala calidad se tratara. En el quinto lugar, tenemos el juego de las sombras del capítulo Heartbeat o Sonido Fuerte. En el cual, un estudiante llamado Susoji amenaza a Yu-Gi y a otro estudiante de la escuela dominó a vender unos tickets para ir a un concierto de karaoke que él mismo va a dar. Al final no logran vender los boletos y Yu-Gi es el único que va al concierto sin darse cuenta que Susoji también se había llevado al otro estudiante golpeado. Yami-Yugi entra en acción una vez que amenaza a Yu-Gi este Susoji y lo reta a un juego. Del cual se trata de que Yu-Gi de la tienda de su abuelo sacó unos payasos, los cuales cuando escuchan sonido se ponen a bailar y cada uno iba a poner uno enfrente de él. El primero cuyo payaso bailara, perdía. Susoji se da cuenta de que frente a Yu-Gi, el vaso que tiene está al final del cable de los audífonos que tiene Yu-Gi y se pone nerviosa al pensar de que está a punto de perder ese Yu-Gi. Lo cual hace que Susoji pierda, pero no había explicaciones de ese momento. Y Yu-Gi le explica que Susoji no se dio cuenta de que tenía el micrófono muy cerca de su corazón y que por los nervios empezó a latir y hizo ruido la bocina que tenía detrás de él. Haciendo que el Pierrot, que es el payaso que Yami Yu-Gi trajo para el juego, bailara. El perder, este juego de las sombras, causa a Susoji que sufre el Penalty Game Beat Festival o Festival de Sonidos. El cual es un castigo bastante simple pero bastante doloroso ya que por el resto de su vida solamente iba a escuchar música fuerte. Kokurano Antagonista del quinto capítulo de Yu-Gi-Oh! llamado El Falso Profeta o The False Prophet. Kokurano era bastante conocido en la escuela ya que se hacía pasar por un profeta. De hecho, durante la mañana del capítulo en el que sale, dijo que iba a ser una profecía bastante grande. Anotó algo en un papel y se lo escondía en su chamarra. Después hay un temblor ese mismo día en la escuela y de su chamarra saca un papel el cual decía que iba a haber un temblor y termina sorprendiendo a todos. Pero la profecía que haría que cayera en el juego de las sombras es la que le hace a Anzu o a Thea Gardner. Mencionándole que un hombre se iba a revelar ante ella y que ella iba a rendir su cuerpo y alma a él. Kokurano Al ver que Yu-Gi no cree en sus profecías, le hace una profecía a Yu-Gi diciéndole que iba a ser aplazado por mil palabras. Lo cual es una referencia a que Kokurano, una vez encuentra a Yu-Gi en la biblioteca, empuja a los libreros para aplastarlo. Después de esto, Yu-Gi sabe que esta Thea está en peligro y se dirige a buscarla. Y cuando la encuentra, le propone un juego de jugar con cloroformo. Pone el cloroformo sobre una mesa y pone papeles debajo de ella. Y el juego era sacar papeles por debajo de la botella sin tirar la botella, ya que si tirabas la botella te caía el cloroformo y perdías. Una vez que pierde Kokurano y se cae, se revela que su chamarra dentro de ella tenía todas las profecías. Por si surgía algo, él podía haber dicho que hizo una profecía y sacarle de su chamarra haciéndolo ver como un profeta. En tercer lugar, tenemos el capítulo 1, que es The Puzzle of the Gods o el rompecabezas de los dioses. En este caso, es un juego jugado por Ushio, el cual era un vigilante de la escuela y que veía cómo le hacían bullying a Yu-Gi, este Joy y Tristan. Entonces, Ushio al principio parece tener buenas intenciones, ya que golpea a Joy y a Tristan para que dejen de molestar a Yu-Gi. Pero después es nada más una fachada para que le recibe dinero. Amenaza a Yu-Gi de que debe pagarle porque ya es su guardaespaldas. Cuando se dirige a darle el dinero, es la primera aparición de Yami-Yugi en el manga. Y Yami-Yugi lleva el doble de dinero y reta a Ushio a un juego, el cual consiste en poner tu mano, encima poner el dinero que Yu-Gi había llevado y picar con la otra mano y con el cuchillo, tratar de levantar tantos billetes como te sea posible y al menos tienes que levantar uno. Evidentemente será peligroso, ya que podrías cortarte tu mano en el proceso. Ushio trata de hacer trampa tratando de acuchillar a Yu-Gi, pero aquí es cuando sucede el primer penalty game, que de hecho es referenciado en una carta de Yu-Gi-Oh! llamado Greed. Bueno, ese también se llama Greed. Y por mucho tiempo Ushio tuvo que ver cómo aparecían billetes falsos alrededor de él. El segundo y primer puesto ya no son penalty games como tal, sino son consecuencias reales por haber jugado el juego. Bueno, en segundo lugar tenemos el Hoki que se juega en el capítulo 6 del manga llamado Into the Fire. Este juego es jugado por Goro y por Yu-Gi. Bueno, consiste en una plancha caliente y en vez de usar un Puck normal, usan un Puck hecho de bloque de hielo y evidentemente seguir derritiendo. El chiste es que en la punta tenía unos explosivos. Al final Goro pierde ya que estaba golpeando bastante duro el Puck. De hecho, Yu-Gi iba a perder al principio, pero Yu-Gi el último pase que hace es ligeramente golpear con su espátula el hielo para que se rompa un poco y viendo que este Goro iba a golpear fuerte, rompería el Puck y haría que los explosivos cayeran sobre la plancha haciendo que estos estallen. Y hemos llegado al juego del primer lugar, el cual es el enemigo más peligroso que tuvo que enfrentar Yu-Gi durante el primer tomo. Es un criminal que se escarpa de la cárcel, de hecho esto sucede en el capítulo 4 y se llama Jeu Break o Escape de una cárcel. Y a este juego le llamaría yo Vodka, ya que tiene como rehenes a todos y le pide a Yu-Gi que vaya y le sirva Vodka. Llevando la botella ya a este Yu-Gi, se transforma en Yami Yu-Gi y le propone al criminal un juego para ver si iba a dejar a Tea ir o no. Entonces, Yu-Gi lo que propone es que de sus 5 o 10 dedos, más bien, perdón, tenían que elegir solamente uno para usarlo. No podían usar los otros o si no, perdían el criminal. El criminal tenía la pistola y un cigarro en su boca, pero todavía no estaba encendido. Por lo tanto, el criminal eligió el dedo índice derecho, mientras que Yu-Gi eligió su pulgar izquierdo, ya que en este tenía un encendedor. El criminal ya iba a disparar, pero se da cuenta que Yu-Gi iba a prender su cigarro. Una vez que prende el cigarro Yu-Gi, ya iba a disparar el criminal, pero Yu-Gi suelta el encendedor, el cual cae sobre la mano izquierda del criminal, el cual estaba sirviendo a ese vodka, pero no podía mover esa mano ya que perdería. Pero el vodka se estaba saliendo ya del vaso y estaba empapándolo de alcohol. El vodka tenía un grado alto de alcohol, por lo cual si disparaba, la fuerza del disparo iba a provocar que el encendedor se cayera y lo iba a quemar. Después trata de cosa que sí pasó, ya que el criminal al ponerse nervioso se le cae el cigarro de la boca y provoca que se queme. Como siempre amigos, muchísimas gracias por ver este video, en serio lo aprecio bastante y agradezco que lo vean y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en la siguiente ocasión, Sura. ¡Suscríbete al canal!